La fuerte, la salto. Ahí está. Ahí está. Amedia, Juli, Sergio, Andrés, Mendi, Doctor Vila. Vení, Antonio, vení acá, que estás muy atrás. Vení, te venan todos, chicos. Yo quiero estar rodeada de todos mis amigos, de mi equipo maravilloso. Me voy a poner a llorar. Muy bien, chiquita. ¡Bravo! Chiquita, 30 años más. ¿Estás bien 40? ¿Cuántos? 30 años más, dice. Usted me hace cansar. La veo usted y me canso. Les quiero agradecer a todos, porque me han brindado un día inolvidable, momentos inolvidables. Yo quiero decirles que, bueno, como digo siempre, le he dedicado mi vida a esta profesión. Le he dedicado de verdad a mi vida. Que nunca he hecho daño a nadie, a sabiendas nunca. Que he trabajado siempre respetando a todos mis invitados, a mis colegas, a mis compañeros. Que he estado, he sido siempre muy feliz haciendo este trabajo. Que ojalá Dios me dé salud. Bueno, no voy a decir para continuar, no voy a decir nada. ¡Mira, chiquita! ¿Cómo dijo Andrés? Y que agradezco a mi familia y al periodismo, que siempre me ha tratado en general bien. Así que a todos, muchísimas gracias a este canal. Hasta Chiche hablo bien ahora. Estamos amigos, estamos muy amigos. Y al público que ha sido tan divino. Yo no sé más que la chiquita Martínez de Villacañaz, que se transformó en esto que soy, en Mirta Legrán, con todo mi amor. Muchas gracias por todo. ¡Gracias!